María Eugenia Vidal se reunió con las 62 organizaciones peronistas también, o por lo menos eso es lo que se difundió. Ese es otro sector, ¿cómo es que se da eso? Bueno, yo creo que hay compañeros que lamentablemente no entienden el mensaje de unidad. Nosotros y quien les habla representa abrazo político de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. La 62 organizaciones que yo represento es verdaderamente el brazo político del Movimiento Obrero de la Argentina. Nosotros tenemos más de 100 organizaciones confederadas que han dado el respaldo a la normalización de esta 62. Para los que llevamos un tiempo en esto, los que conocemos la historia de la 62, que hay una 62 que están con el PRO, es casi un chiste, ¿no? Yo no voy a discutir, ni voy a poner en el juicio a otros compañeros que son gremiales también, pero digo, pero la 62, por lo menos en la región, creo que está representada acá. Están todas las organizaciones gremiales de la región que están representadas acá, así que bueno, la 62 es donde están los gremios, donde están los compañeros trabajadores, el resto son siglas simplemente.